En días pasados se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, ante la inminente llegada de la temporada de huracanes. Cuenta con la participación de autoridades de la 41 Zona Militar de Puerto Vallarta, el meteorólogo de la región, Víctor Cornejo, así como directores de diferentes áreas como servicios públicos, medio ambiente y ecología, turismo, desarrollo y bienestar social, obras públicas, oromapas, entre otros. A pesar de las previsiones de pocas lluvias en junio y julio, se pronostican entre 15 y 18 ciclones tropicales para esta temporada. El director de Protección Civil, Víctor Martínez Samaniego, resaltó que se han habilitado 21 refugios temporales y cinco puntos de reunión con capacidad total para aproximadamente 5.848 personas. Además, se han previsto espacios para mascotas de hogar que puedan correr peligro, así como alimentación para los afectados. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de medios oficiales o las redes sociales del gobierno de Bahía de Banderas. Asimismo, se aconseja tomar precauciones como almacenar alimentos como medida preventiva, evitar tirar basura y despejar las calles y banquetas para prevenir taponamientos en alcantarillas.